Ya llegó el fin de semana Ya llegó en la bolsa que al rango van a probar Traigo sabor chabacana, fresa y de coco también Amarilla deje en casa, cristal no quiso comer Pero reina me acompaña de Colombia de la mujer Suban las siete charolas Que estaban en la hielera Las dos botellas de remí Pa' seguir la balacera Los platos y las cucharas Para picar la asadera Me dirijo hacia las glorias Las morra ya están allá Durante setenta, noventa Ellas no deben faltar Quieren mover la quijada Lo supe por celular